Vanessa Villalobos de 16 años, Carol Salses de 19, Daniela Valdebenito de 16 y Sebastián Montiel de 20 fueron los cuatro jóvenes que obtuvieron el Premio Regional de Juventud 2009. La primera joven mencionada pertenece al segundo año C del Liceo Bolivalente María Betty de Menéndez y obtuvo el primer premio en la categoría de deportes, destacándose entre sus logros haber sido 60 veces campeona regional de atletismo. Salses por su parte, quien conversó con Polar, obtuvo el premio La Solidaridad, señalando luego de la ceremonia que desde los 10 años pertenece al Cuerpo de Bomberos y actualmente le dirá la campaña Hoy por Ti, Mañana por Mí. Me siento orgullosa, primera vez que me reconocen por cosas que ayudan a la comunidad, ya que se ve muy poco, más que la juventud, ayude y se ponga la camiseta para ayudar. Realmente acá en Punta Arenas se esconde mucho lo que es la pobreza y lo que más falta es que los jóvenes se reúnan, formen grupos, bueno, yo estoy formando grupos para patrullajes nocturnos, lo que se falta es ayudar a nosotros mismos. Por otra parte, la profeneideña Daniela Valdebenito, quien obtuvo el premio en la categoría Emprendimiento, señaló sentirse feliz de que su trabajo en el área científica esté siendo destacado, señalando que incluso tuvo la oportunidad de realizar un proyecto de investigación que fue expuesto en Estados Unidos, como único representante de nuestro país. Fue muy sorprendente porque en realidad no sabíamos, o sea, no esperaba, digamos, recibir el premio. Además, este premio no es solo para mí, es para mis compañeros que trabajaron conmigo en el proyecto y estoy súper feliz y más que nada porque me siento como representante de los que trabajaron junto conmigo. En tanto, el único varón de los premiados Sebastián Montiel obtuvo el premio en la categoría Arte y Cultura, dado su interés por el Go, considerado en China como uno de los cuatro artes junto a la caligrafía, la pintura y la música, y a ser presidente y fundador del Club Go Punta Arenas. Además, el joven galardonado fue el primer magallánico en representar a nuestro país en las primeras Olimpiadas de Juegos Mentales realizadas en Beijing. Hay que consignar que la entrega de premios marcó el inicio de las actividades que se realizarán durante el mes de agosto como parte de la celebración del Día Nacional e Internacional de la Juventud.